¿Es peor de morir una muerte innoble a manos de sus enemigos o a manos de sus supuestos amigos? Bienvenidos, oyentes, a otra reseña en Spanglish. Soy Michael y hago reseñas para ellos que quieran las palabras directamente de la fuente original. Y hoy la fuente es este libro acá. Adiós a las armas de Ernest Hemingway o en inglés A Farewell to Arms. Este libro estaba publicado en 1929 y es parte de la aparición de las novelas posguerra, así que después de la Primera Guerra Mundial. Y hay otros libros en esta forma, por ejemplo Sin Novedad en el frente de Eric Maria Remarque. Creo que este estaba publicado en el mismo año. Y este es uno de los libros norteamericanos. No hay muchos porque los Estados Unidos solo entraba la guerra muy tarde, creo que en 1917. Y la guerra comenzó aproximadamente tres años antes de eso. Así que este es como el clásico libro de la Guerra Mundial Primero de los Estados Unidos. La clama de este libro es ficticio, pero contiene o refleja las experiencias de Joven Hemingway. Él estaba luchando en esta guerra en 1917. Y no es Romana Cleft, que es muy parecido a la persona y sus experiencias, porque hay unas cosas en ese que no ocurrió a Ernest Hemingway. Pero es muy similar en ciertas formas. La trama es un teniente, o como dice en italiano, un teniente. Se llama Frederick Henry y él es como un conductor de las ambulancias en la frente. Él es un norteamericano que habla italiano, así que es una situación muy rara, muy diferente. Y vemos sus acciones en la guerra tratando de seducir a las enfermeras, de beber alcohol con sus compadres, de vivir como es como un teniente, un líder, cosas así. Él está ardido durante una batalla en la rodilla y él tiene que ir a Milán, creo que sí, a una ciudad afuera de la frente, de recuperar. Se une allá con su amor reciente, se llama Catherine Buckley. Y él tiene este periodo de descanso, de recuperación, de creo que alegre, de alivio, de vivir una vida simple. Después de este descanso, él tiene que regresar a la frente y este es como un fracaso. Los italianos sufren una derrota contra los alemanes. Hay una retirada grande y él tiene que escapar y fugar con los italianos. Pero él tiene más problemas. Los italianos, los soldados de un nivel básico, bajo, quieren ocupar a alguien y es como, ah, vamos a ocupar los líderes. Está en una mala situación. Después de un intento de asesinación de matanza, él escapa y alcanza a Suiza con su amor Catherine Buckley y también con su bebé nacente o su bebé en crecimiento. No voy a arruinar el término del libro, de la trama, pero puedo decir que es bastante triste. Para finalizar la sinopsis, puedo decir que el estilo es muy particular a Ernest Hemingway. Es muy distante, es muy conciso y es muy impacto en su uso de palabras italianas, por ejemplo. Y en su día había leve censura del libro debido a unas escenas del sexo, pero en comparación de hoy no es tan disparado. Ahora, los temas. Y había uno para mí. ¿Una muerte noble es posible o no? Y eso estaba mi pregunta inicial. Creo que es posible, pero debajo de ciertas condiciones. A. Probablemente es muy personal. Por ejemplo, si voy a dar mi vida para salvar la vida de mi amigo en la guerra, eso es muy noble para mí, pero de afuera, de una distancia, es posible de ver y decir que, oh, eso es loco, o eso solo es un número de los millones que mueren en la guerra. Así que, eso es una condición que probablemente va a estar muy personal. B. Es para jóvenes. En la historia del mundo, los muertes nobles siempre están asociados con las batallas, con la guerra y cosas así. Y así que es más como un juego de jóvenes de que los viejos. Y, no sé, hay algo en la mente de un joven que requiere una prueba de mostrar, ah, soy una persona como fuerte, muy valiente, y si tengo que morir de mostrarlo, está bien, voy a hacerlo. Y C. Es más disponible cuando está poco común. Así que no hay tantas guerras hoy en día. Así que en Australia, por ejemplo, si una persona quiere tener una muerte noble, es posible de conseguir uno en los bomberos, por ejemplo, o quizás en la policía, cuando es posible de hacer un acto muy individual de ayudar a otra persona. Es raro porque probablemente no es bueno de querer una muerte noble, pero en comparación de una muerte noble, sí, es mejor. Y me pregunté en este canal, fue un truco, porque una muerte noble es parecido, no importa si es a las manos de sus amigos o de sus enemigos, una muerte noble siempre va a estar como algo malo. El segundo tema es la apatía y es de dónde viene esa cosa. En el libro, Henry vivió en un mundo apagado y sus palabras y sus experiencias parecían muy vacíos. El estilo de Hemingway muestra esta apatía muy bien. No estoy seguro si fuera a propósito de hacerlo o si es parte natural de su estilo, pero para mí levanta más preguntas. Por ejemplo, la guerra despierta los sentidos o los destroza y es preferible detener un soldado apatético o desesperado a vivir. Y creo que la apatía es como un castigo. Hay que pagar un precio para experimentar los más altos de los altos. Así que en la guerra es como, ah, estoy viviendo y la persona al lado está como muriendo y cosas así. De tener esas experiencias tan fuertes, de tan como, estoy vivo, estoy vivo, estoy bien, como qué suerte. Para tener eso, la persona también necesita experimentar el opuesto, que es como apatía de no sentir bien que todas las cosas están distantes y estoy en un mundo que es como negro y blanco y de gris. Y es como, ah, ¿qué es el punto? Ahora, eso es suficiente para la guerra y los temas de apatía y la muerte y cosas así. Voy a hablar sobre mis observaciones personales y mis conocimientos del libro. Uno es que no me gustaba el estilo cuando está en las escenas de conversaciones. Estaba muy como brusco, muy short, muy corto, muy, ah, no me gustaba eso. Pero en las escenas de narración, de acción, por ejemplo, en la frente o cuando él está tratando de escapar en el río, cosas así, el estilo es mejorable. Y debido a eso, desgraciadamente, yo no conecto con el relato o a la trama secundaria o a los dos personajes o caracteres fuertes principales del libro, de Frederick Henry y de Catherine Buckley. Ambos para mí parecían muy apatéticos, muy feas, como muy bruscos, personas que no quiero saber o conocer en mi vida real. Pero el relato me hace ir a Italia. Me encantaban las escenas sobre las montañas, sobre las llanuras, sobre la comida, sobre la cultura. Aún el idioma parece muy bello, parece muy como cantante. Y me encanta, me encanta todo de eso. Y parece también que hay tanto alcohol en la cultura de Italia. Para desayuno en la mañana, vamos a tomar una gripa o un vino. Para almuerzo o algo así, es como, ah, ya necesitamos tomar un whisky o algo así. Y, por supuesto, en la noche hay cocteles, hay margaritas, hay tantas, tantas diferentes cosas. Champaña. Y es como, oh, wow, hay tanto alcohol. Así que, en resumen, la novela es antiguerra, supongo que sí, pero para mí era finalmente sin incidentes. Después de la lectura, sentí tan apatético como el teniente en el libro. Estilísticamente, quizás tiene mérito, pero para mí en particular las conversaciones estaban tan raros y me aburrían. Así que voy a dar el libro Adiós a las Armas de Ernest Hemingway. Un 5 de 10. Fue ok. Creo que hay mejores libros sobre la Guerra Mundial Primera de gente que estaban en la guerra por más tiempo. Por ejemplo, Unsjunga y su libro Tempestad de Acero. Eso es todo para hoy. Gracias por juntarme, mis amigos. Si quieren más reseñas, hay tantos en el canal de YouTube. Y si puedes hacer un like y una suscripción de este video, me encantaría y me ayudaría tanto, tanto. Aparte de eso, espero que tengas un día fantástico, no importa de dónde está en el mundo. Chao for now. Michael out.